Tiene una decisión nuestra de principio, frente a dos alternativas. Una alternativa, que es la contabilidad de un kirchnerismo con un kirchnerismo de provincia, con un kirchnero de kirchner atrás, con el intento de manipulación de la corte, con el intento de poner todos los jueces, y un intento de un cambio que no es el que nosotros votamos, pero es lo que más se acerca a ese cambio, porque evidentemente a nosotros nos votaron menos que a ellos, nosotros tomamos esta decisión, es por la patria. No es una decisión, estamos haciendo un acuerdo patriográfico, estamos tomando una decisión unilateral. Podemos, inclusive, no haberlo conversado con mi ley. Nuestra decisión va más allá de mi ley. Es una decisión que tiene que hablar con qué Argentina queremos para los próximos 20 años.